Lento, lento Voy a matarte Voy a violarte Tú solo muévete, muévete lento Qué más lento Quiero amarte Amor, ven, dámelo otra vez Quiero amarte hasta los pies La saliva y el sudor Son como droga en el amor Pero si es lento Aunque sea en el cemento Tú solo muévete, muévete lento Qué te va a ir Mucho mejor Oh, no Oh, no Oh, no No tienes por qué parar Si dudas es de más Dicen no entres por atrás No, 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 no Parece el juego que hay Todavía mucho por jugar Tú solo muévete, muévete lento Pero por favor Pero por favor Rápido al final Oh, no, 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 no